Apenas un posteo en su cuenta de Instagram bastó para tener a todos expectantes y preguntándose si volverá a pesar de la información filtrada recientemente por los insiders. Así es, hablo de Zion Williamson. ¿Por qué? Es hora de analizarlo. Zion Williamson ha sido uno de los jugadores más esperados de los últimos tiempos. Lo era cuando todavía no había llegado a la NBA y se lo consideraba el número uno de su camada del draft. Lo fue luego cuando su temporada de novato estuvo marcada por las lesiones. Y lo es ahora tras una gran campaña sophomore que le valió su primera inclusión en el All-Star Game. La realidad es que ha tenido problemas físicos constantemente y desde el 4 de mayo de 2021 que no disputa un partido oficial. Pero hace apenas unas horas revolucionó el mundo de la liga al publicar en su cuenta de Instagram un video muy particular. Antes de arrancar te invito a suscribirte a mi canal de YouTube si todavía no lo hiciste. Y muchas gracias a todos los que se están sumando a Twitch. Ya somos 3000 y la meta de 10k a fin de año es cada vez más posible. Gracias a ustedes, obviamente. Ahora sí, veamos. Mientras todos estaban pendientes de los partidos que se jugaban durante la jornada, El interno de New Orleans Pelicans apareció en Instagram con este video. En la filmación se lo ven las facilities de la franquicia que lo seleccionó en el draft de 2019. Algo ya positivo teniendo en cuenta que estuvo mucho tiempo alejado hasta de los entrenamientos. Pero lo más impresionante es que realiza una de sus típicas volcadas bestiales pasándose la pelota por debajo de las piernas. Semejante acción requiere de salud en tu cuerpo y se supone que Zion, un jugador que ha estado inactivo desde la fecha previamente mencionada por una fractura en su pie derecho, no debería poder hacer este tipo de cosas. Entonces, surgió la pregunta obvia. ¿Está Williamson listo para jugar en esta misma temporada regular? ¿Podría llegar al play-in? Recordemos que su institución se encuentra en la décima colocación de la conferencia oeste y todo indica que disputará la primera etapa de ese formato contra los Ángeles Lakers para tener una chance de entrar a la segunda ronda y ahí conseguir con un triunfo la clasificación a los play-off, por lo que el regreso de su máxima figura le sería de gran ayuda. La realidad es que todo el hype generado por el post contrasta con la información filtrada por los insiders de la NBA en los últimos días. Este lunes, James Charania publicó un artículo en The Athletic en el que, entre otras cosas, marcaba un escenario bastante claro. Zion, por no recuperarse a tiempo de su lesión, no volvería a esta campaña. A New Orleans le quedan exactamente 10 partidos de regular season más al menos uno en el play-in y según el periodista es un lapso muy corto para pensar en su retorno. Hace un tiempo publicó un video en el que recopilaba todas las publicaciones de los Pelicans desde que se oficializó la baja indefinida del interior en el curso pasado. Recomiendo verlo para entender todo el contexto de esta situación. Se los dejo en la pantalla final. Tras eso llegué a la conclusión de que era prácticamente imposible que disputara siquiera un encuentro de la 2021-2022. Pero ahora mismo hay dos cosas que realmente me hacen dudar. El presente del equipo y sus chances de clasificarse a los playoffs luego de 3 años de ausencia. Y el posteo de Instagram de Williamson, que es cuanto menos inesperado. Muchos creyeron que el archivo del post podía haber sido grabado en algún otro momento. Pero hay un detalle en el video que despeja cualquier tipo de dudas. Está utilizando las nuevas Zion 2, el más reciente modelo de su línea de zapatillas. ¿Ha publicado Zion esto para hacernos ver que está sano y que el hecho de que no juegue en esta temporada es una decisión unilateral de la franquicia? ¿O se aproxima su retorno más allá de los artículos periodísticos que confirmaban su baja para lo que queda de la etapa regular? Por el momento la institución no se ha pronunciado al respecto. Personalmente, más allá de las dudas generadas, creo que Zion no volverá a este curso. Ya sea por decisión de New Orleans o por razones estrictamente médicas, Sería lógico pensar que trataran de ser lo más pacientes posibles, incluso más de lo necesario, para que esté sano la campaña entrante. También hay que tener en cuenta que un movimiento sin oposición como este, más allá de que es físicamente demandante, no significa lo mismo que entrenar 5 vs 5. Sin embargo, es muy positivo verlo en acción nuevamente. Sobre todo porque este mismo verano deben negociar la extensión de su contrato. Y la salud cumplirá un rol fundamental en los números que se manejan. Recuerden dejar su like si les gustó el video y seguirme también en las redes sociales en las que creo contenido sobre la NBA. Gracias por llegar hasta acá y nos encontramos en la próxima.